Gente, en este vídeo vamos a ver quién fue el responsable dentro del Barcelona de la continuidad de Ronald Koeman y no fue Laporta. Veremos la reacción de los capitanes ante la noticia que les dio Laporta de la continuidad del holandés y vamos a ver el jugador del Barça que ha mostrado su enfado en redes sociales por la situación que vive en el club culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación y antes de ver la reacción de los jugadores a la noticia de la continuidad de Ronald Koeman a ver cómo Jordi Cruz convenció a Laporta para que continúe el héroe de Wembley en el banquillo del Barcelona. Cuando parecía que Ronald Koeman tenía las horas contadas y solo era cuestión de tiempo que terminara siendo despedido, Joan Laporta decidió confirmarle en el puesto delante de todos los medios. Continuará siendo entrenador del Barça. Entendemos que merece un margen de confianza por muchas razones. Es barcelonista, una referencia en el mundo del barcelonismo y un culé, dijo el presidente antes de jugar contra el Atlético de Madrid. Tras estas palabras, el Barça perdió frente al conjunto colchonero en el Wanda Metropolitano y no pasó nada con el holandés, confirmándose de esta manera las palabras de Jan. Un cambio de rumbo tremendo en la historia con el técnico, que según TV3 tiene una explicación. Jordi Cruz habría sido la clave para que el club frenase la salida del entrenador cuando parecía estaría sentenciado. El hijo del mítico Johan es un hombre muy cercano a Laporta y el presidente confía muchísimo en sus consejos y en sus opiniones, igual que lo hacía con su padre. Antes de la rueda de prensa de Koeman ante el Atlético, la decisión del dirigente barcelonista y de la entidad era despedir al de Zandan más pronto que tarde. Pero todo cambió el viernes, que fue cuando el de Amsterdam conversó con el presidente. Un día antes del encuentro frente a los rojiblancos, Jan habló por teléfono con Jordi sobre la destitución del técnico holandés. El asesor deportivo de este Barça le recomendó y le insistió a su jefe que lo mejor para la entidad y para el equipo era darle algo más de margen a su entrenador, que se merecía otro voto de confianza. Después de todo, Cruyff ayudó a convencer a Laporta, instándole a esperar para tomar la decisión cuando ya estén recuperados todos los lesionados. Con Usman Dembélé, el Kun Agüero y Ansu Fati a pleno rendimiento, el equipo podría tener otra cara y es por eso por lo que el neerlandés buscó que el presidente le diese otra oportunidad a su compatriota hasta que todos estuviesen al 100%. Por todo esto, es por lo que el sábado del partido, después de hablar con más gente de confianza, Jan cambió su discurso sobre el técnico y dijo Koeman quiere al Barça y decidió venir en un momento de máxima dificultad institucional y deportiva. Después de hablar con él, veo que confía en este equipo, sobre todo a partir del momento en que se empiecen a recuperar los lesionados. Destacó, habrá que ver si este discurso le dura mucho o se acaba cansando si el Barcelona no recupera la senda de la victoria. Y es que después de este cambio de decisión de Laporta, el presidente se lo comunicó a los capitanes del equipo que se mostraron sorprendidos y decepcionados por dicha decisión. Es lo que hay. Esa fue la frase del veterano defensor del Barça Gerard Piqué tras el nuevo naufragio del cuadro oculante del Bayern de Múnich 0-3 en el primer compromiso de la fase de grupos de la actual edición de la UEFA Champions League. Con esas palabras, el capitán de la entidad Cule ha querido graficar la situación que atraviesa ahora mismo el Barça, conjunto que volvió a llevarse un duro palo la pasada semana en la misma competición ante el Benfica y el sábado tampoco pudo ante el Atlético en el Wanda Metropolitano en el campeonato doméstico. La situación como era de esperarse dejó en el alambre al entrenador Ronald Koeman. De hecho, se especuló que el presidente del Barça, Laporta, tomaría la decisión más radical de todas una vez cumpliría la última jornada de la Liga. Sin embargo, el técnico continúa y el propio mandamás de los azulgranas, como hemos dicho anteriormente, lo confirmó. Lo que no pudo evitar Laporta es perder sintonía con Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba, los capitanes del Barça. Todos sostuvieron una reunión con el presidente Blaugrana y salieron con las tablas en sus cabezas tras no recibir la noticia que esperaban. Según una información avanzada por Sport3, no disimularon su decepción por la continuidad del neerlandés en el banquillo culé porque entienden que Koeman ya ha completado su ciclo tras asumir el cargo apenas hace poco más de un año. Según el mencionado medio de comunicación, en privado los futbolistas han expresado su decepción con los entrenamientos del técnico y con su preparación de los partidos, supuestamente su idea de juego cada vez cala menos y tampoco ha gustado las exposiciones públicas de Koeman contra algunos de los futbolistas, como fue el caso de Nico González tras el partido frente al Atlético de Madrid. No es la primera vez que se sienten señalados por el holandés y lo que se especula es que este nuevo episodio ha terminado de aislar a un Koeman quien se mantiene aferrado al banquillo por temas puramente extradeportivos. Ya ocurrió antes con el desmarcamiento de los capitanes del Barça de esa postura de que sería un milagro ganar la Champions o de éxito quedar entre los primeros de la liga. Por tanto, esta es la posición de los capitanes del Barcelona respecto a la continuidad de Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos de Samuel Luntiti y es que ha reventado en redes sociales por su situación en el Barcelona. Luntiti no está pasando por un buen momento. El central francés todavía no ha jugado ni un solo minuto con el Barcelona en lo que va de temporada después de un verano en el que intentó marcharse del Camp Nou con contrato hasta 2023. Su situación en el club es más que complicada ya que es el único jugador de la plantilla del primer equipo que sin estar lesionado no ha contado con oportunidades en partido oficial y a todo esto se suman los rumores que circulan sobre su futuro como jugador profesional y su posible salida del Barça en el próximo mercado de fichajes invernal que arrancará en enero de 2022. Un cúmulo de cosas negativas que ha provocado que Luntiti estalle en su cuenta oficial de Instagram donde ha publicado el siguiente texto Cuanto más respetas a la gente más te faltan al respeto la gente no sabe pero todo el mundo se permite hablar por tanto esto es lo que ha dicho Samuel Luntiti un Luntiti que tenía claro ya desde el principio que no iba a jugar y aún y así quiso continuar en Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!